Hola, hola. Buenos días, Miss. Otra vez la primera. Sí, Diana. Sí, la primera. Ok, hola chicos. Buenos días. Bien, vamos a iniciar. Ok. Recuerde que es nuestra revisión del libro. Tiene que tener su libro listo. Yo le menciono el número de páginas. Ok, good morning. Apagamos micrófonos. Gracias. Ok. Voy a dar indicaciones primero, ¿de acuerdo? Prestamos atención. Voy a dar indicaciones primero. Ok. Apagamos micrófono. Si no, me tocará silenciarlos a todos. Ok, muy bien. Vamos a ver. Ok. Vamos a dar inicio con la revisión del libro. Voy a ir por número de lista. Ok. Y yo le voy a mencionar el número de página. Usted me la muestra. Voy a ir en bloques de cinco. Ok. Cinco y cinco. Cada cinco alumnos, yo voy a ir diciendo quiénes van y me van mostrando sus páginas. Los demás vamos a esperar en silencio. ¿De acuerdo? Ok. Si alguno de la lista que yo mencione no está, bueno, pues entonces le voy a dar paso a otro y luego yo vuelvo con ese alumno que no había ingresado en ese momento. ¿De acuerdo? Ok. Excelente. Muy bien. Vamos a iniciar con Matías, Christopher, Daniela Blandón, Mateo Castellón y Luisa. Ok. Recuerda tener encendida su cámara. Matías, Christopher, Daniela Blandón, Mateo Castellón y Luisa. Ok. Muy bien. Iniciamos. Muéstrame página 28, por favor. Página 28. Todos los que mencioné, página 28. Ok. Vamos a ver, página 28. Bueno, muéstrame las dos, 28 y 29, ambas juntas. Ok, Christopher Amaya, Daniela Blandón. Muy bien. Ok, Luisa Chinchilla. Ok, vamos a ver. Quiero ver, Mateo Castellón no está por acá. No. Ok, Matías. Vamos a ver. Tiene que acercarse a Matías porque así no logro ver su libro. Ok. Tiene que acercarse para que yo pueda ver sus páginas. Gracias, Luisa. Gracias, Dani. Vamos a ver. Ok. Si nos hace falta algo que no esté completo, pues entonces no me lo muestra. De acuerdo. Yo voy a saber que está incompleto. Pero si lo tiene completo, tiene que mostrármelo. Tiene que mostrarlo frente a cámara. Ok. Muy bien. Bueno, Mateo Castellón, vamos a ver si ya ingresó. No. Ok. Adrián, ¿está por aquí? Quiero ver si está Adrián por acá. Ok. Ok, Adrián. Entonces usted. Vamos a ver, Mateo. Adrián, página 28. 29. Faltaba usted. 28 y 29, Adrián. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Siguientes páginas. 33 y 34. Muéstrame página 33. Primero. Vamos a ver, Luisa. Ok. Gracias. Ok. Adrián, página 33. 33 es donde está un crucigrama. Ok. Excelente. Christopher. Ok. Vamos a ver. Dani Blandón. Ok. Matías. No. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Ahora página 34. Luis, tengo una pregunta. Página 34 y página 35. Son la unidad 4. 34 y 35. Ok, Christopher. Gracias. Vamos a ver. Dani Blandón. Ok. Luisa. Ok. Adrián. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Matías. ¿Está por ahí? No. Ok. Gabriel, esperamos un ratito. Sí, porque ahorita solo voy con cinco alumnos. Luego yo lo llamo a usted. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Vamos con las siguientes. Páginas 36 y 37. 36 y 37. Ok. Luis, excelente. Adrián. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Daniela Blandón. Christopher. Ok. Vamos a ver. Matías. Ok. Seguimos. Vamos con la página. En este caso. Ok. Dijimos 36 y 37. Vámonos hasta la página 39. Página 39. Ok. Página 39. A ver, chicos. Estamos en revisión de libros. ¿Sí? Ok. Si tiene alguna consulta con libros, la puede hacer en el chat. Ok. Con respecto a los libros. Muy bien. Vamos a ver. Página 39. Ok. Adrián. Ok. Daniela Blandón. Ok. Christopher. Vamos a ver. Luisa. Ok. Gracias. Vamos a ver. ¿Quién más? Matías. Ok. Pero tiene que acercarse, Matías. Yo no lo logro ver hasta allá. Si no me acerca su libro, no lo puedo observar. Ok. Vamos a ver. Siguiente. Vámonos con la página 41. Es donde está también. Vamos a ver un crossword. 41. Exacto. Está muy bien. Christopher. Quiero ver a Daniel Blandón. Ok. Adrián. Luisa. Muy bien. Ok. Vámonos ahora hasta la página 42 y 43. 42 y 43. 42 y 43. Ok. Gracias, Christopher. Gracias, Luisa. 42 y 43. Daniela Blandón. Ok. No. Adrián. No. Ok. Muy bien. Gracias, chicos. Por ser honestos. De acuerdo. Ok. Vámonos hasta la página 44. 44, 45. 44, 45. Ok. Adrián. Muy bien. Vamos a ver. Daniel Blandón. Ok. Christopher y Luisa. Ok. Vamos a ver. Matías. 44, 45. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Siguientes páginas. Vámonos. Es página 46 y la página 47. Páginas 46 y 47. Ok. Luisa. Christopher. Adrián. Ok. Daniela Blandón. Muy bien. Matías. Ok. Ok. Vámonos ahora a la página 48, 49. 48 y 49. Ok. Dani. Luisa. Christopher. Adrián. Ok. Matías. Ok. Vámonos hasta la página 52. Páginas 52. Ok. Gracias, Luisa. Ok. Christopher. Adrián. Ok. Dani Blandón. Muy bien. Ok. Vámonos ahora a las páginas. Matías. Ok. Vámonos ahora a las páginas 54 y 55. Ok. Unidad 6. 54 y 55. Ok. Dani Blandón. Luisa. Ok. Adrián. Ok. Vámonos hasta las páginas. 57 y 58. Primero la 57. Páginas 57. Ok. Eso. Páginas 57. 7. Ok. Ahora vámonos a la página 58. Páginas 58. Ok. Muy bien. Ahora vámonos a la página 59. Páginas 59. Ok. Ok. Vámonos a la página 60. Y la última es la página 60. Me va a mostrar lo que dice Before You Read. El cuadrito que completamos. El esquema. Ok. Eso. Gracias. Ok. Ok. Gracias, Luisa. Acércamela más un poquito, Adrián, porque no logro verlo. Ok. Gracias. Muy bien. Perfecto, chicos. Los que ya terminé de revisar. Ok. Nos vemos el día de mañana en clase. Voy con otro grupo. Muy bien. Vamos ahorita. Mateo Estrada. ¿Está por aquí? Sí. Ok. Mateo Castellón. ¿Está por acá? Sí. Ok. Entonces vamos. Mateo Castellón. Mateo Estrada. Ok. Nicole. Jimena Magali. Mateo Castellón. Mateo Estrada. Nicole. Jimena. Magali. Y Ariana. Ok. Muy bien. Comenzamos. Página 2829. 2829. Ok. Recuerde, si usted no tiene el ejercicio completo de esa página, usted me dice, Miss, no lo tengo o no me lo muestra. ¿De acuerdo? Ok. 2829. Ok. Excelente, chicos. Muy bien. Ok. Gracias. Vamos con a 3334. Vamos con la página 33 primero. Ok. Exacto. Donde hay un. Ajá. Ok. Jimena. Nicole. Ok. Vamos a ver, Mateo. Ok. Mateo Estrada. Magali. Y Ariana. Muy bien. Vámonos ahora con la página 34. 3435. Es la unidad 4. 3435. Ok. Excelente. Ok. Vamos a ver, Magali. Muy bien, chicos. Perfecto. Vámonos ahora con la página 3637. Ambas páginas. 3637. 37. Ok. Ok. Ok, Jimena. Ok, Nicole. Ok, Mateo Castellón. Mateo Estrada. Magali. Ariana. Muy bien. Ok. Vámonos ahora con la página 39. Página 39. Es donde están unas burbujitas amarillas y azules. Ok. Jimena. Mateo Castellón. Muy bien. Mateo Estrada. Magali. Ariana. Ok. Excelente. Vámonos ahora con la página 41. Página 41. Ok. Eso, Jimena. Muy bien, Nicole. Muy bien, Mateo. Ok. Ambos Mateos. Magali y Ariana. Ok. Excelente, chicos. Vámonos ahora. Página 42 y 43. Página 42 y 43. Ok. Ok, Jimena. Ok, Nicole. Ok, Mateos. Magali. Ariana. Muy bien. Ok. Ok. Vámonos ahora. Página 44, 45. 44 y 45. Es la unidad. Ok. Unidad 5. Ok, Jimena. Ok, Mateo. Muy bien, Nicole. Mateo Estrada. Magali. Magali y Ariana. Ok, chicos. Vámonos ahora. Página 46 y página 47. 46, 47. Muy bien, Jimena. Muy bien, Nicole. Ok, Mateo Castellón. Mateo Estrada. Magali. Ariana. Ok. Vámonos ahora a la página. Ok. Página 48 y página 49. 48 y 49. Ok. Gracias, Jimena. Gracias, Nicole. Ok, Mateo. Magali. Ariana. Ok. Julio, me espera un momentito, ¿sí? Ok. Ya lo voy a nombrar para que usted me muestre sus páginas, ¿de acuerdo? Porque voy en grupo. Ok, página 52 ahora, chicos. Ya lo voy a llamar, ¿de acuerdo? Ok. Ok, página 52. Ok, Magali. Ah, Jimena. Muy bien. Ok. Página 52. Es donde está el aire of the world, Magali. Ok. Es el país. Ok, Mateo Estrada. Muy bien. Ok. Gracias. Sí, esa. Ok. Gracias, Magali. Ok. Vámonos ahora con la página 55. Ah, perdón. 54. 54 y 55. Unidas 6. 54 y 55. Ok. Eso, chicos. Ok. Gracias, Jimena. Gracias, Mateo Castellón. Ok. Excelente. Vámonos ahora a la página 57. Ok. Página 57. Ok. Gracias, Jimena. Gracias, Arianna. Ok, Nicole. Ok, Mateo Estrada. Mateo Castellón. Magali. Ok. Vámonos ahora a la página 58. Página 58. Ok. Gracias, Mateo Estrada. Jimena. Arianna. Ok, Magali. Mateo. Nicole. Ok. Vámonos ahora a la página 59. Página 59. Ok. Donde escribimos los dos y los don'ts. Ok. Eso, chicos. Gracias. Me falta Magali. Vamos a ver por ahí. Ok. Gracias, Magali. Y la última página. Página 60. Ok. El esquema que hicimos en la parte de arriba. Sí, ese. Gracias, Mateo Estrada. Ok. Nicole. Gracias. Mateo Castellón. Magali. Arianna. Jimena. Ok. Gracias, chicos. Nos vemos el día de mañana. Ok. Excelente. Bendiciones. Adiós, Miss. Bye, bye. Ok. Siguiente grupo. Vamos con Mario. Ok, Mario. Vamos a ver si está Mario por aquí. Adiós a todos. Bye. Bye. Ok. Ok, sí. Tengo aquí a Mario. Ok, vamos a Mario. Valeria Lizama está por aquí. Ok. Ana Camila. Vamos a ver si está Ana Camila. Sí, sí está. Ok. Diana Marroquín. Ok. Diana, sí está. Entonces sería Mario, Ana Camila, Diana. Lucas está por acá. Vamos a ver. Sí, Lucas. Ok. Rudy. Tengo aquí a Rudy. Creo que Rudy no está. Ok, muy bien. Alejandro Mendoza. Ok. Entonces voy con Mario, Ana Camila, Diana, Lucas, Alejandro Mendoza y Dani Navas. Ok. Repito nuevamente. Mario, Ana Camila, Diana, Lucas, Alejandro Mendoza y Dani Navas. Ok, chicos. Comenzamos. Página 28. 28-29. Página 28-29. Ok. Gracias, Mario. Gracias, Alejandro Mendoza. Ok, Lucas. Gracias. Dani Navas. Ok. Vamos a ver. Ana Camila, necesito que encienda su cámara. Ok. Diana. Ok. Gracias, Diana. Vamos a ver. Ah. Ana, necesito que encienda su cámara para poder ver su libro. De acuerdo. Ok. Vámonos con página ahora 33. Página 33. Vámonos hasta la página 33. Ok. Gracias, Mario. Ok. Dani Navas. Ok. Diana Marroquín. Ok. Alejandro Mendoza. Ok. Vamos a ver. Vámonos ahora hasta la página 34 y 35. Ambas. 34 y 35. Ok. Alejandro Mendoza, Diana, Lucas, Daniela Navas y Mario. Ok. Gracias. Vámonos ahora a las páginas 35. Ok. Perdón. A la página 36 y 37. 36 y 37. Ok. Gracias, Alejandro Mendoza. Diana. Muy bien. Ok. Mario. Dani Navas. Lucas. Ok. Gracias, chicos. Vámonos ahora a la página 39. Por favor. Página 39. Ok. Gracias, Alejandro. Ok. Diana, Mario, Dani Navas, Lucas. Ok. Vámonos ahora a la página 41. Página 41. Es la parte donde está. Vamos a ver. Sí. Exacto. Esa es la final. Ok. Gracias. Página 41, Alejandro. Ok. Gracias. Gracias. Sí, esa es donde tiene un crucigrama. Ok. Gracias. Vamos a ver. Vámonos ahora a la página 42 y la página 43. 42 y 43. 42 y 43. Ok. Gracias. Lucas tiene su cámara apagada. Ah, ok. Ajá. Ahora sí. Es que creo que está muy cerca el libro. Ok. Gracias. Vámonos ahora a la página. Ok. 44 y 45. Es la unidad 5. 44 y 45. Ok. Alejandro Mendoza, Diana, Mario, Dani Navas. Ok. Lucas. Muy bien, chicos. Vamos ahora a la página 46 y la página 47. 46 y 47. Son las siguientes dos páginas. Ok, Alejandro, Diana. Muy bien. Vamos a ver, Mario, Lucas. Ok. 46 y 47, Dani. Ok. Ok, gracias. Vamos ahora con página 48. 48 y 49. Ambas páginas, 48 y 49. Ok. Gracias. Vamos ahora hasta la página 52. Página 52. Ok. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Ok, Alejandro. Gracias, Dani Navas. Lucas, es la 52. Es donde hablamos acerca de Alemania. Ajá. Esa. Gracias. Ok. Vámonos ahora a la página 54 y 55. Es la unidad 6. 54 y 55. Ok. Gracias, chicos. Vámonos ahora a la página 57. Página 57. Muy bien. Gracias, Mario. Gracias, Alejandro. Lucas. Ok. Vamos a ver. Ok. Dani Navas. Muy bien. Ok. Ok. Vámonos ahora a la página 58. 58. Ok. Ok. Alejandro. Ok. Lucas. Dani Navas. Ok. Mario. Ok. Muy bien. Diana. Ok. Vámonos ahora a 59 y 60. 59 y luego la 60. Ok. Gracias. Ok. Gracias. Ok, chicos. Gracias. Ahora la última. Página 60. Es el esquema. Ok. Gracias. Ok. Gracias, chicos. Muy bien. Nos vemos el día de mañana. ¿De acuerdo? Ok. Vamos con Julio César Rivera, José Oliva, Alison, Aarón. Julio César Rivera, José Oliva, Alison, Aarón, Polet y Alejandro Romero. Bye, miss. Bye. Ok. Julio César, José Oliva, Alison, Aarón, Polet, Alejandro Romero. Ok. Gracias. Pero apagamos micrófonos, ¿sí? Ok, vamos. Comenzamos, chicos. Página 28, 29. Páginas 28, 29. Ok. Gracias, José Oliva, Alison, Aarón. Muy bien. Ok. Polet. Vamos a ver. Me hace falta Julio César. Ok. Gracias. Ok. Gracias, chicos. Muy bien. Vamos con la siguiente página. Vámonos hasta la página 33 y 34, que es la unidad 4. 33, 34. Ok. La 33 es el crucigrama. Sí. Ok. Gracias, Alison, Aarón. Julio César. Polet. Ok. José Oliva. Ok. Muy bien. Y ahora la 34. Excelente, chicos. Ok. Vamos a ver. Alejandro Romero. Es su turno también. Tiene que mostrarme su libro. Ah, ok. 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 Gracias, chicos. Muy bien. Ahorita estamos 33, 34, Alejandro. Ok. Ok. Página 35. Ya les mostramos también. Gracias. Ok. Gracias, Julio César. Gracias, Polet. Muy bien. Vámonos ahora. Página 36 y 37. Donde dice, don't pick. Ok. 36, 37. Mija, mija, me tocó. Ok, ya le voy a dar el turno, ¿de acuerdo? Me espera un momentito, Rudy. Ok. Aarón. Gracias. Alison. Muy bien. Alejandro. Ok. Gabriel. Baja un poquito su libro, Gabriel. Julio César, Polet y José Oliva. Ok. Gracias, chicos. Ok. Vámonos ahora hasta la página 39. 39. Donde hay unas burbujitas amarillas y celestes. Página 39. Ok. Alejandro Romero, Aarón, Alison. Ok. Gabriel, Polet, José Oliva. Vamos a ver. Me hace falta Julio César. Ok. Página 39. Sí, esa Julio. Ok. Gracias. Muy bien. Vámonos ahora a la página 41. Página 41. Ok. Gracias, Aarón. Alejandro. Alison. Ok, Gabriel. Polet. Muy bien. José Oliva. Ok. Julio César. Página 41. Es donde está un como crucigrama. Ok. Vámonos ahora a páginas 42 y 43. Ahí sí es acerca del país. Ok. 42, 43. Ok. Aarón. Alejandro. Ok. Gabriel. Polet. José Oliva. Julio César. Muy bien, chicos. Ok. Preparamos la página 44 y la página 45. Es la unidad 5. Página 44 y 45. Ok, Alison. Polet. Gracias. Ok. Aarón. Gracias. Alejandro Romero. Ok. Gracias. Gabriel. Muy bien. Julio César. Ok. José Oliva. Ok. Ok. Vámonos ahora a las páginas 45. Ok. Perdón. Página 46 y página 47. 46 y 47. Ambas. Ok. José Oliva. Alison. Muy bien. Aarón. Gracias. Ok. Julio César. Gracias. Gabriel. Ok. Gracias. Colet. Ok. Alejandro. Ok. Gracias. Vámonos ahora a la página 48 y 49. Ambas. 48 y 49. 48 y 49. Ok. Ok. Gracias Alison. Gracias Aarón. Alejandro Romero. Gracias. Colet. Gracias. José Oliva. Ok. Julio César. Ok. Gabriel. Páginas 48 y 49. Ok. Gracias Gabriel. Muy bien. Vámonos ahora a la página 52. Páginas 52. Es donde hablamos acerca de Alemania. Germany. Ok. Gracias Aarón. Alison. Gracias. Colet. Alejandro. Muy bien. Gabriel. Julio César. Ok. José Oliva. Páginas 52. Ok. Acérquese un poquito más. José. Ok. Gracias. Muy bien. Vámonos ahora a la página 54 y 52. 55. Es la unidad 6. 54 y 55. Gracias Alison. Gracias Paulet. Gracias Aarón. Alejandro. Gracias. Ok. José Oliva. Gracias. Gabriel. Gracias. Julio César. Ok. Gracias. Muy bien. Vámonos ahora a la página 57. Ok. Páginas 57. Ok. Gracias Aarón. Paulet. José Oliva. Ok. Gabriel. Ok. Julio César. Gracias. Alejandro. Páginas 57. Ok. Gracias. Vamos chicos. Ahora a la página 58 y 59. Ambas. 58 y 59. Ok. Gracias Julio César. Alison. Gracias. Ok. Alejandro Romero. Paulet. José Oliva. Ok. Aarón. Páginas 58 y 59. Ok. Gracias. Y la última página chicos. La página 60. Páginas 60. Ok. Gracias. José Oliva. Ok. Paulet. Julio César. Gabriel. Ok. Alejandro. Páginas 60. Muy bien chicos. Gracias. Ok. Los veo el día de mañana. Sí. Ok. Gracias. Bendiciones. Muy bien. Vamos ahora con Valeria. Ok. Adiós. Jimena Vásquez. Valentina. Ok. Vamos a ver. Mateo Salmerón. Rudy. Ok. A los que me quedan entonces. Ok. Los que me quedan ahorita. Vamos a ver. Adrián. Ya le califique. Nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Tiene que encender su cámara para que yo pueda verlo. Vamos a ver. Comenzamos chicos. Página 28. Página 28 y página 29. Ok. Ahora es un libro. Página 28 y página 29. Ok. Gracias. Mateo Salmerón. Valeria Soriano. Ok. Vamos a ver. Jimena Vásquez. Ok. Valentina. Acérqueme más su libro. Porfa. Porque no logro verlo bien. Ok. Gracias. Valeria. Ok. Rudy. Ok. Muy bien. Ok. Excelente. Vamos ahora con la página 33. Página 33. Es donde está como un crucigrama. Página 33. Exacto. Esa me trouxe al Merón. Ok. Página 33. Vamos a ver. Jimena. Ok. Tiene que mostrarme el crucigrama. Eso es lo que estoy evaluando. Ok. Gracias, Vale. Ok. Gracias, chicos. Vámonos ahora a la página 34 y 35. Unidad 4. 34 y 35. Unidad 4. Ok. Mateo Salmerón. Gracias. Vamos a ver. Valentina. Ok. Valeria. Ok. Vamos a ver. Jimena Vázquez. Ok. Rudy. Muy bien. Y Valeria Soriano. Ok. Vámonos ahora a la página 36 y 37. Ambas. 36 y 37. Ok, Valeria. Vamos a ver. Mateo Salmerón. Gracias. Ah, Jimena Vázquez. Ok. Valentina. Ok. Rudy. Ok. Ok. Valeria. Vámonos ahora a la página 39. Página 39. Donde están unas burbujitas amarillas y celestes. Página 39. Ok, Jimena. Vamos a ver. Mateo Salmerón. Ok. Vamos a ver. Valeria. Ok. Gracias. Ok. Si usted no la ha realizado. Ok. No es necesario mostrarla. Si la hizo, si me la muestra. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Vamos ahora con la 41 y 42. Primero la página 41. Página 41. Ok. Gracias, Jimena. Gracias, Mateo. Ok. Valeria, gracias. Rudy. Valeria Soriano. Ok. Muy bien. Vámonos ahora a la página 41 y 42. Ok. 41 y 42. Jimena Vázquez. Ok. Rudy. Valeria. Ok. Valeria Soriano. Muy bien. Mateo Salmerón. Y Valentina. Ok, Valentina. Ok. Ahora muéstrame, Valentina, la página 42. Ok. Ok. Gracias. Muy bien. Vámonos ahora a las páginas. A las páginas. 44 y 45. Es la unidad 5. 44 y 45. Unidad 5. Ok. 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 Gracias, chicos. Ok. Vámonos ahora a la página. En este caso. Vamos a ver. 46 y 47. 46 y 47. 47. Ok. 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 Mateo Salmerón. 46. Ok. Valeria. 46 y 47. Ok. Ok. Gracias. Vámonos ahora a la página 48, 49. Páginas 48, 49. Ok. Ok. Jimena. Ok, vámonos a la siguiente. Vámonos ahora a la página 52. 52. Página 52. Ok, gracias, Mateo, Valeria, Jimena. Ok, Rudy, Valentina. Vale, ok. Ok, vámonos ahora a la página 54.55. Es la unidad 6. 54.55. Unidad 6. Ok, Valentina. Ok, Rudy. Vale, Jimena. Ok, Valeria Soriano. Valeria Lissama. Ok. Ok. Vámonos ahora, chicos, a la página 57. 57. Página 57. Ok, Valentina. Jimena. Ok. Rudy. Ok. Valeria, muy bien. Ok, Valeria. Gracias, chicos. Ok. Vámonos ahora a la página 59.60. 59 primero. Página 59. Ok. Gracias, 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 gracias. Gracias. Ok. Vámonos ahora a la página 60. Ok. Ok. Gracias, Jimena Vázquez. Ok. Vamos a ver, Rudy. Ok. Valeria. Página 60. Ok. Valeria. Mateo. Ok. Ok, chicos, gracias. Nos vemos el día de mañana. ¿De acuerdo? Bye. Bye. Cuídense. Bendiciones. Nos vemos mañana primero día. Adiós. Ok. Bye, bye. 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 Gracias.